Comienza Gap Talks. 50 años creciendo contigo. Bienvenidos a Gap Talks, el podcast de Gómez Acebo y Pombo, un espacio común de reflexión y divulgativo donde poder seguir creciendo juntos. Soy Javier Vinuesa, socio del área fiscal de la firma y hoy tenemos con nosotros un invitado de excepción, el maestro Iván Macías. Bienvenido, Iván. Muchas gracias, Javier, por invitarme. Es un verdadero placer compartir estos minutos con ustedes. Hoy vamos a hablar de talento, de creatividad, de música y de cómo ese talento y esa creatividad nos pueden llevar al éxito. Iván es uno de los músicos más importantes de este país, un grandísimo pianista, compositor y también productor de musicales con los que ha triunfado, productor del musical del médico basado en la obra de Noah Gordon. El médico acaparó todos los premios del público, de la crítica. Ha escrito también el musical de Quién mató a ser Glock Holmes, Tiempo entre costuras, La historia interminable y pronto la obra de Ken Follett, Los pilares de la tierra. Empecemos por el principio, Iván. Cuéntanos cómo te iniciaste tú en el mundo de la música y cuándo descubriste que tenías un talento para ello. Bueno, la verdad es que es sencillo porque mis padres son músicos los dos. Entonces, en mi casa, en Moguer, en Huelva, lo que había era música. Mi padre tocaba la guitarra, tocaba la guitarra en una orquesta de baile y mi madre tocaba la flauta en una banda de música y tenía estudios de piano. Entonces, en casa había un piano de pared y mi madre me ponía en el piano de pared desde que tenía un año y pico, dos añitos. Empezó ella a darme las primeras clases y prácticamente no tuve otra opción que iniciarme en la música. Primero, por supuesto, como un juego, pero rápidamente se transformó en una pasión. ¿Y allí cuándo te das cuenta que realmente tienes talento para la música? Bueno, es algo que realmente no me he preguntado ni ahora que tengo 40 años. Yo realmente lo que sí tuve es constancia. Y al principio, cuando eres un niño con 3, 4, 5, 6 años, la constancia más importante es la de, en este caso, la de la familia. Eran mis padres los que eran muy constantes, una familia humilde, pero que prácticamente sus recursos eran para que yo pudiera iniciarme en la música. Y con cuatro años no se podía estudiar música de manera arreglada en este país. Todavía no se puede. Se puede de manera oficiosa, pero no oficial. Y mis padres me buscaban los profesores para que a partir de los 5, 6 años, 7 años, yo pudiera desarrollarme con la música. Entonces, realmente, el mérito en este caso o la constancia fue de ellos y para mí era un juego. O sea, que el talento es una cosa que tú piensas que, en tu caso, se ha cultivado más que una cosa innata que tú recibes. No lo sé. Evidentemente, mis dos padres eran músicos y en mi casa se hablaba de música el 80% del tiempo. Entonces, yo imagino que desde muy pequeño esa información sí que tendría que estar recibiéndola. Y esos estímulos, quizás esa es la palabra, ¿no? Era muy estimulado hacia el área artística y hacia el área musical. Luego, evidentemente, a raíz de los profesores y los inputs que se iban recibiendo, mis padres sí que ahí apostaron, pues bueno, parece que se les da bien. Vamos a seguir llevándola a los profesores, a los mejores profesores, para que siga desarrollando. Entonces, el talento es muy importante, pero yo creo que al final lo más importante es la constancia. Y entonces, ahí tus estudios siguen adelante y tú consigues graduarte de la carrera de piano con matrícula de honor, tan solo 13 años tenías, ¿no? Con 13 años de grado medio, que era el título de profesor, yo lo termino con 13 años por libre, por la misma circunstancia. Yo con 8 años, que es cuando se inicia en teoría el conservatorio, yo estaba en cuarto de piano. Entonces, no podía acceder a la educación con el nivel que ya yo tenía desarrollado anteriormente y yo iba al curso en el conservatorio, pero luego me tenía que examinar curso a curso por libre. Entonces, a los 13 años sí que terminó el grado medio la carrera de piano y luego me dedico a seguir investigando y a seguir estudiando por libre en Madrid. Claro. Y bueno, sigue avanzando tu carrera, creas el Liceo de Música de Moher, que es una institución importantísima de la que hablaremos también luego a nivel educativo todos los proyectos que hacéis. Pero, ¿cuándo empieza el Liceo, todas esas actividades y acabas en el mundo de los musicales? ¿Cómo llegas a ese mundo de los musicales? Pues con inquietud. Yo creo que al final la inquietud de buscar un camino nuevo y buscar cómo desarrollar la creatividad y cómo contar algo. Cómo las ganas de decir cosas con la música o con el arte, al final explotan por un camino o por el otro. Yo soy eminentemente pianista, mi carrera ha ido siempre en torno al piano, pero con el Liceo, ya que lo has nombrado, hicimos un espectáculo de teatro musical, sinfónico, hicimos los Miserables sinfónicos, hicimos el Fantasma de la Ópera sinfónico, con la participación del pueblo, éramos 120, 130 personas en el escenario y eso gustaba. Y llegó el momento donde la reflexión fue, bueno, ¿por qué vamos a traer musicales de fuera o con ciertos tributos a obras de fuera y nos hacemos teatro musical español? A mí me encantaba el teatro musical. Y digo, bueno, pues vamos a ponernos como proyecto mío personal a hacer un musical. Y hicimos con el libreto de Félix Amador, las letras de Félix Amador, hicimos Germinal, basado en la obra de Bill Sola. Entonces vinimos a Madrid, hicimos tres, cuatro días en Madrid de la Gran Vía y este fue el momento clave que la crítica le da cinco estrellas al espectáculo, que era absolutamente educativo, una banda educativa, cinco o seis actores profesionales, pero el resto era gente del pueblo que se formaba en el liceo. Y la crítica decía en grande, dos de las críticas, que hacían falta ese tipo de espectáculo en Madrid y que no se entendía como Madrid, que es una de las grandes ciudades del entretenimiento y las grandes ciudades del teatro musical, no había teatro musical propio que se exportara. Y eso fue el chip que hizo él. Aquí hay una puerta y hay un mercado. Y luego vino la investigación de venir realmente al terreno a conocer quiénes son los productores, qué producen, cuál es la formación, hacia dónde va el camino y aprender a base de palos y a base también de muchísima constancia. Germinal era un dramón, una historia en el siglo XIX, en la minería, con niños, explotación infantil, bueno, tenía de todo. Y ahí te lanzas a buscar otro tipo de historias a lo mejor. Y entonces, ¿cómo llegáis a tu primer gran éxito que es el médico? Pues mira, fruto de esa investigación y de estudiar los títulos que venían a Madrid y un poco el mercado, sí que descubrimos que hay mucho teatro musical en Madrid, pero falta mucho trabajo por hacer con el teatro musical. O sea, la gente todavía en España consumimos el título y no vamos al teatro de por sí, al teatro musical hablo. Entonces necesitábamos ese título. ¿Qué título buscamos que sea internacional, que a la gente rápidamente le sitúe la historia que va a haber, que ya haya tenido recorrido y que además sea una historia que queramos contar? Porque para nosotros, para mí siempre ha sido muy importante el que haya sustancia, el que el trabajo que vamos a hacer lo queramos artísticamente hacer y para que haya algo nuestro en esa historia. Y nos fuimos a pensar, el equipo, Félix y yo, títulos, trajimos dos o tres títulos y uno que coincidíamos y teníamos claro era el médico de Nueva Bordón. Nos gustaba muchísimo el título, la marca, era un superventa, era un bestseller sobre todo en España y luego era una historia que nos apasionaba, ¿no? La mezcla de las culturas, en un momento donde al final era importante mandar ese mensaje de que todos somos exactamente iguales y además era muy interesante ese viaje desde Londres hasta Persia en un momento donde la ciencia estaba en Oriente. O sea, es justo lo contrario de lo que ocurre hoy. Todo tenía unas características y unos valores que nos lanzamos a por el médico. Y ahí lo escribes sin tener los derechos, o por lo menos empiezas a escribirlo sin tener los derechos. ¿Cómo consigues que el autor de un bestseller como el médico, Nueva Bordón, te ceda a esos derechos si no te conocía de nada, siendo una persona, un español, con una escuela de música en Moguer, ¿cómo se consigue llegar hasta Nueva Bordón y obtener los derechos de la obra? Mira, Javier, yo creo que hay un motor muy importante, yo creo que en todo, no solo en el tema artístico o nuestro musical, que es la ilusión. Al final, nosotros nos ilusionamos muchísimo, me ilusioné muchísimo con ese proyecto y yo no podía entender que un proyecto que en mi cabeza funcionaba tan bien, nos pudieran decir que no. Ese fue el motor de, bueno, pues vamos a llamar directamente a Nueva Bordón y le contamos el proyecto y cómo nos va a decir que no. Si no hay un musical del médico y la idea es buena. O sea, no pasaba por mi cabeza el que me pudieran decir que no hasta que nos dijeron que no, evidentemente. Llamamos a Nueva Bordón, conocimos al agente de Nueva Bordón, que es el hijo, que es artífice de que hoy estemos aquí, Michael Gordon, y claro, fue como, ¿cómo? Moguer, vuelva, el médico. ¿Quién es usted? El médico no se puede usar. Le mandamos varias ideas, varios bocetos, varias cosas, y nos dijo, mira, si queréis podemos hablar de otro título, de Noa, pero el médico no, el médico es la joya de la corona y le tenéis que tener una oferta irrechazable para hacer el médico. Entonces, con estas nos pusimos a componer el médico, porque yo entendí que la oferta irrechazable era lo que le íbamos a ofrecer, que era algo artísticamente muy, muy grande. Entonces nos pusimos a componer el prólogo, el musical, nos metimos en un estudio, grabamos el prólogo, invertimos muchísimo tiempo y el dinero que teníamos en grabar muy bien el prólogo, y entonces llamamos a Michael y le dijimos que teníamos una oferta irrechazable para él. Nos cita en Barcelona en un hotel, nos presentamos Pablo, mi socio y amigo, y yo, con la oferta irrechazable, que era un ordenador y unos cascos. Entonces, Michael, tienes que escuchar esto. ¿Cómo? Él se esperaba, creo que otro tipo de propuestas. No, verdad, media era la oferta irrechazable. Bueno, es que no teníamos dinero, entonces la única propuesta que podíamos hacerle en ese caso era el no tenemos dinero, pero esto puede ser un negocio. Y Michael se sentó, escuchó el prólogo y a la mitad se quitó los cascos y dijo esto es la hostia, tenéis que venir a conocer a mi padre. La semana que viene me voy a Boston en un vuelo, si queréis estáis invitados y podéis venir conmigo. Y la semana siguiente estábamos volando hacia Boston a conocer a Noah. Y ahí hubo conexión con él también, imagino, claro. Total, una conexión total porque además Noah era un genio, Noah tenía un brillo en los ojos de ilusión y se contagió muy rápido. Entonces llegamos para desayunar con él, nos advirtió Michael, está mayor, mi madre también está mayor, vamos a desayunar con él, charlamos un poco y bueno, se cansará en un momento determinado y ya entonces nos marchamos, desayunamos, almorzamos, merendamos, echamos todo el día con él hablando del proyecto, él se ilusionaba, él ya proponía cómo podía hacer el musical. Vámonos a un piano y me tocas todo lo que tengas compuesto, nos llevó a un piano de cola que tenía allí en la residencia y pasaje que yo le tocaba en el piano, él sabía la parte del libro que era sin voz, sin texto, sin nada. Ah, esto es Barber, esto es la llegada a Ifaham, esto es el Cha, él sabía en cada momento y fue cuando dijo la frase esa que tanto hemos repetido de estoy oyendo mi libro y entonces salíamos de allí sabiendo que el médico musical se hacía y lo estrenábamos nosotros. Qué grande. Y bueno, pues centrémonos un poco en el proceso creativo, de, en tu caso, componer una obra como esta o muchas otras que has escrito después, cómo consigues ese proceso creativo, cómo se hace, tienes tus rutinas, cómo te inspiras, o has dicho antes que eras muy constante, ¿eres también metódico para poder llegar a ese proceso creativo? ¿O viene un poco por ciencia enfusa y consigues crear de una manera mucho más espontánea? Yo creo que aquí tiro de tópicos, lo de que las musas te pillen trabajando. Trabajando, decía Picasso. Sí, yo creo que entre 12 y 14 horas en el estudio, cuando empezamos el proceso, diarias existen, de lunes a domingo, y el trabajo creativo en la cabeza de composición es las 16, 17, 16 horas que estoy despierto, porque estás tomándote un vino y estás pensando en la partitura y estás viendo, teniendo una charla y recibes una frase, te puede cambiar lo que estás pensando y rápidamente yo llevo la tabla siempre y anoto las ideas para luego ordenarlas, es todo el día. Pero el nacimiento es el respeto al trabajo del autor. Lo primero que hacemos es releer el libro, releer el libro, y claro, si El Médico o Pilaras de la Tierra han vendido millones y millones de libros, hay un algo, hay un porqué que cautiva y esa esencia en la que tenemos nosotros que intentar sacar, porque es imposible hacer una adaptación de un bestseller de más de mil páginas en dos horas y media. Entonces hay que captar la esencia, ver las motivaciones del autor, qué quería transmitir el autor, intentar respetar y ser muy escrupuloso con ese trabajo, porque además eso el autor lo recibe rápido. Cuando ve ese respeto, ve que todo va encaminado hacia mantener la esencia de la obra, rápidamente entra con nosotros en el equipo. Y yo creo que al final eso era lo más importante. ¿Qué quiere decir NOA? ¿Qué quiere transmitir NOA? ¿Qué quiere emocionar NOA? Y cómo hacemos lo mismo con un camino que facilita mucho en las emociones como en la música. Entonces ese trabajo de releer, 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 ponerte en el piano, ponerte en el piano y echarle horas a horas, eso yo creo que no tiene ningún secreto más que la constancia y echar muchísimas horas. Se habla mucho de constancia, de perseverancia, de trabajo, de esfuerzo. El talento yo creo que está ahí, pero cada vez vemos que sin ese trabajo, sin ese esfuerzo, ¿tú crees que sería posible ese proceso creativo? ¿Crees en un genio innato que sea capaz de crear sin dedicarle las horas que le dedicas tú? ¿Es posible? ¿Es posible hacer eso? Imagino que es posible, yo no lo soy, pero imagino que sí que es posible. De la forma del talento, hay una frase preciosa que me dijo en una charla un buen amigo mío que es Enrique Ferrer, que es uno de los mejores tenores españoles sin duda, pero es una proyección increíble y que he podido trabajar con él tanto en El Médico como en Químato a Sherlock Holmes y hablábamos de esta misma conversación. Él fue a Nueva York a la clase de ópera, una de las mejores escuelas, una de las mejores centros y el primer día llegó cinco minutos tarde y le sancionaron y vino el profesor, una leyenda y le dijo que no te olvides que el talento lo único que te ha hecho es permitirte estudiar aquí, pero todos los demás tienen el mismo talento. Entonces, al final, yo creo que el talento es lo que te permite dedicarte a algo o posicionarte en un momento determinado, pero al final es la constancia. Estamos en un mundo muy competitivo y la constancia y la formación y él está siempre con las nuevas tendencias sabiendo qué es lo que se respira es esencial. Yo dedico todos los días una o dos horas exclusiva a formación, a leer, a ver qué es lo que se está cociendo en el mundo artístico, todos los días, todos los días. Casi más que ponerme en el piano, saber qué ocurre. Esa necesidad de formación constante. Constante totalmente. Y ya tienes los derechos de Noah Gordon, del médico. Cuéntanos un poco, que sé que es la parte que menos te gusta, pero creo que es interesante que lo cuentes, toda la parte más empresarial de todo esto, la producción, algo que tú no estabas acostumbrado, pero sobre todo en una empresa tan grande con tanta gente. ¿Cómo es el mundo de la producción, la industria? ¿Cómo has aprendido en todos estos años y qué es lo que crees que se puede mejorar, sobre todo en España? Bueno, el aprendizaje fue a base también de palos, porque nosotros al principio lo que queríamos era la mejor obra posible, cueste lo que cueste y la gente vendrá al teatro porque vamos a hacer el mejor producto. Y sí, estamos de acuerdo, pero luego hay algo que hemos aprendido que es la sostenibilidad. Estamos de acuerdo de que el mismo proyecto se puede hacer de una manera sostenible y que al final sea un negocio porque estamos hablando de que tiene que transformarse en un negocio para que el propio productor luego vuelva a invertir en proyectos similares. Entonces, el aprendizaje ha sido tremendo también de hacer este mismo proyecto con una cantidad de recursos recuperable. A mí la parte que me gusta evidentemente es la artística, pero sí que es cierto que es muy bonito cuando se hace un fan Madrid con el médico y de repente el médico se exporta y ahí la línea de negocio se amplía, se estrena en República Checa, ahora se estrena el próximo octubre en una gira importantísima de tres años en Alemania y entonces ahora la inversión que se hizo en 2018 empieza aún a tener más sentido. Lo interesante es que en España en ese ámbito queda todo por hacer porque no hay productoras que hagan teatro musical de gran formato español y que luego se exporte fuera a otros mercados. Estamos acostumbrados a traer grandes títulos, maravillosas producciones que ya han triunfado en Broadway, en Londres, en Francia, pero no que las grandes producciones españolas vayan a Londres, vayan a Broadway o vayan a Alemania o incluso al mercado asiático que es tan importante como el anglosajón. Entonces yo creo que ahí sí que estamos siendo pioneros, tenemos unos títulos que creo que son universales y maravillosos y el trabajo en este caso comienza en Madrid pero ni muchísimo menos es el objetivo. ¿Crees que el médico llegará a Londres, a Broadway en algún momento? A mí no me cabe ninguna duda. Con el médico no me cabe ninguna duda porque además es muy inglés en su concepción, toca Inglaterra, o sea, es una historia de un autor, en este caso americano, pero que nace en Londres, acaba en Londres la historia y la paretura es muy, muy inglesa. Entonces yo creo que ya hay conversaciones pero que al final se materializarán en, no sabemos el plazo de años, pero que llegar a Londres ese sí que es uno de los objetivos inmediatos que tenemos. Hemos hablado mucho de Madrid, es verdad que en Madrid ahora y en estos últimos años ha habido muchos musicales de IFEMA, la Gran Vía, en muchos sitios. ¿Cómo crees que está la oferta cultural en Madrid? Sobre todo a nivel de teatros, ¿hay teatros suficientes para poder representar grandes producciones como son El Médico o Pilares de la Tierra? En Madrid, bajo mi humilde opinión, hay dos cosas totalmente distintas. Una, faltan teatros, faltan grandes teatros para meter estas grandes producciones y luego falta un trabajo colegiado, falta realmente un posicionamiento de la marca Teatro Musical en Madrid más allá de que tengamos 10 o 11 musicales. Como ejemplo, lo tenemos en Broadway, que son los maestros de esto, cuando vas a Broadway a una obra del circuito Broadway, ya sabes que hay unos parámetros mínimos que hay que cumplir para que esa obra esté en uno de esos teatros. Eso en Madrid no ocurre. Te puedes encontrar grandes teatros según qué cosa y en otros teatros que no están en el circuito de Gran Vía, por llamarlo así, pues te puedes encontrar grandes obras. Falta un poco homogeneizar eso para que el público sepa que paga 50, 60, 70, 80 euros y va a encontrarse una inversión acorde a la entrada que paga. Por ejemplo, en Broadway hay teatros que exigen una orquesta mínima, esto es un ejemplo, de nueve músicos y creo que fue Moulin Rouge cuando se estrena en Broadway tuvieron que ampliar la orquesta para entrar en ese teatro porque la partitura era de menos músicos. Eso aquí no ocurre, no hay una mínima regulación para que haya unos baremos de calidad mínimos y eso no ayuda a que la gente que realmente si está haciendo grandes producciones tenga retorno. Si tú puedes comprar un musical a 50, 60 euros y puedes comprarlo a 16, 18, mucha gente no entiende esa diferencia y lo que quiere es ver un musical. Ahí sí que falta también mucho trabajo y mucha concienciación por hacer. El médico tenía 17 músicos con lo cual no creo que tenga ningún problema de llegar a eso. Con 18. 18, no creo que tenga ningún problema. Te había dicho que quería hablar del liceo creo que es muy importante porque el proyecto educativo que tenéis en Moguer es impresionante a nivel de sobre todo de cifras de niños matriculados. Es un ejemplo de proyecto educativo donde tienes 700 niños estudiando en un liceo cosa que no sé si en Madrid se llegaría a esas cifras. ¿Cómo habéis conseguido que en un municipio de 20 y pico mil habitantes haya tantos niños estudiando música y cómo les estimuláis? Hablabas tú de estímulo también. ¿Cómo conseguís atraer su atención y estimularles en un mundo digital que ellos están realmente a otras cosas? ¿Cuál es la clave de ese éxito? Vamos también adaptándonos y vamos evolucionando. En el liceo yo empecé en el año 2000 había una escuela de música y había un pueblo necesitaba dinero para pagarme mis estudios y entré con tres tardes de quince horitas y había diez alumnos. Acabamos el curso con diez alumnos. El año anterior había acabado uno el año que entró yo acabamos con diez el siguiente veinticinco el siguiente cincuenta bueno pues si a la gente parece que le gusta la música vamos a invertir en música de un profesor pasamos a dos a tres cuatro ocho diez doce y de cuarenta cincuenta alumnos a los seiscientos cincuenta alumnos setecientos que hay ahora mismo en el liceo donde hay niños hay mayores y se mezcla la formación reglada con una formación artística lúdica y además que se fusionan el que está desarrollándose de una manera lúdica en cualquier momento lo reconducimos a que pueda hacer una prueba de acceso al conservatorio superior y el que va arreglado por supuesto tiene también la parte lúdica y lo fundamental del sistema nuestro de enseñanza es que enseñamos a estar en un escenario yo solo aprendí con con mi maestro con Josep María Colón cuando llego a él él era concertista de piano internacional la manera de afrontar tocar el piano en público no puede ser igual del que teoriza hasta todos los días con auditorios llenos entonces nosotros los niños desde que entran empiezan a tocar en público dos notas dos notas tres notas tres notas entonces claro tenemos chavales que tienen 14 15 16 años que no han estudiado arreglados pero que tocan el instrumento a un nivel casi profesional y por supuesto cuando se presentan a orquestas o se presentan a conservatorios entran en las primeras en las primeras plazas un porcentaje pequeño de los 650 alumnos pero que ya han salido de Moguer 25 o 30 músicos titulados que están viviendo de la música en los últimos 7 o 8 años eso por descontado y además despuntando con lo cual es sinónimo de que el sistema funciona y que al final bueno pues estamos haciendo que la gente disfrute de la música y transforme de la música y del arte pues una manera de vivir también pues enhorabuena porque porque es un un proyecto precioso Iván sabemos que hay muchísimo talento pero nos hemos dado cuenta que sin ese trabajo ese esfuerzo esa constancia es imposible llegar al éxito que tú has cosechado y creemos que todavía ya te quedan muchos más éxitos por cosechar tienes 40 años a pesar de la gran obra que has escrito ya tienes mucha vida por delante a mí yo tengo una última curiosidad por ahí una canción del médico que me gusta mucho entiendo que a ti también le tiene tu importancia que es escrito en las estrellas que le pusiste a tu productora el nombre de escrito en las estrellas con lo cual para ti debe tener tanto talento está escrito en las estrellas que tú ibas a ser el músico que eres o crees que bueno a lo mejor estaba escrito pero que ha sido tu trabajo lo que te ha llevado lo que te ha llevado hasta ahí yo creo que ha sido no sé si estaba escrito en las estrellas o no pero mis padres se encargaron de escribirlo o sea constancia de una familia humilde de mi madre se ha quitado de comer para que yo estudie música porque eran dos una familia trabajadora y se ha quitado de comer no solo para que yo estudie música sino para que estudie con los mejores entonces es que he sido muy afortunado porque yo he trabajado con algunos de los mejores músicos ya no solo de España sino de Europa el poder dar clases con Ana Guijarro dar clases con Cruiser María Colón los nombro siempre porque son dos de los grandes exponentes y a los que yo le debo estar sentado hoy aquí porque el otro día en un post de Instagram lo puse yo creo que no hay nada más generoso que transmitir el conocimiento porque Josep en una frase me ha ahorrado horas o semanas de estudios o sea horas o semanas que él ha estudiado entonces la evolución es esa y yo he tenido muchísima suerte de que mis padres han apostado por mí de que me han llevado con los mejores profesores de que estos profesores me pues bueno me han aceptado y luego en el tema del teatro musical de que he conseguido rodearme de unos productores y de unos inversores que apuestan claramente por la cultura y por el desarrollo artístico porque además insisto creo que aciertan porque si hay una ciudad donde queda mucho por hacer con el teatro musical es Madrid y por supuesto España pues Iván muchísimas gracias por tu tiempo y por estar hoy con nosotros ha sido apasionante compartir contigo tu experiencia tu formación tus consejos y desearte el mayor de los éxitos para el resto de obras que vais a producir y como decís vosotros mucha mucha mierda muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de contarlo y las puertas abiertas siempre gracias Iván Chau Chau